En sesión de consejo, los ediles de la Municipalidad Ibarra conocieron un primer informe de Contraloría sobre algunas obras desarrolladas durante la anterior administración. Según informó la concejal Ilderrera, se trata de un extenso documento que establece varias observaciones. Lo que se puede constatar aquí en este informe es que en la mayoría de obras que se dejaron iniciando o aparentemente conseguido algunos recursos en la anterior administración no tienen los estudios técnicos bien realizados. La concejal afirma, según lo que se encuentra dentro del informe, que los estudios de varias obras estarían incompletos. Lo que se puede concluir es que la administración municipal anterior tenía un apuro en desarrollar los estudios y también tenía un apuro en ejecutar determinados presupuestos, de tal manera que al finalizar y a la anterior administración dejaron haciendo los contratos. En el documento se destacan proyectos como la construcción del polígono de Cárnicos en la ciudad. Esta obra no tiene estudios completos, no tiene los estudios ambientales, infraestructurales, arquitectónicos y es una obra en donde hace falta más de dos millones de dólares para completar. Entonces lo que ha dicho el exalcalde de la ciudad es que por qué no consigue ni complementa. El tema es que hicieron mal un proceso. En este caso afirma Herrera, las consultorías para los estudios estarían mal realizadas. La consultoría se hace desde el escritorio asumiendo que el terreno es plano, cuando el terreno tiene una pendiente de por lo menos 20 metros de altura. Estas serían las razones por las que la obra se encuentra actualmente paralizada. No hubo ni siquiera un control de parte de los administradores del contrato, no están entregadas planillas, no hay informes, los estudios están sin sustento. Y ahora nos vemos abocados a que por ejemplo se hayan suspendido y se hayan terminado contratos de mutuo acuerdo, como por ejemplo el Parque Iaco. Herrera aclaró que en este caso no se trata de una pérdida de recursos de la presente administración, sino una finalización de contrato por falta de sustento técnico. De igual forma se refirió a la infraestructura inicialmente contratada para el Incahuasi en Caranqui. Resulta que al verse fallido el contrato y no tener que hacer con los materiales que quedaron residuales, construyen un armatoste que ahora está prácticamente hundiéndose y sin ningún sentido ubicado en el Parque Iaco. Entonces aquí ya estamos hablando de cientos de miles de dólares que no han sido justificados adecuadamente, que no hubo el control respectivo y que la Contraloría está haciendo las observaciones pertinentes. El documento no establece responsabilidades, por lo que se espera la entrega de un informe definitivo por parte de la entidad de control. Con cámaras de Marlon Chiliquinga, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.